Partieron, Mr. Santi en la delantera, segunda Puerta de Londres, la Quigueli pasa a primer lugar, segunda Maines Isse. Tercero está contenta por fuera, cuarta Masalita, Prima Star, en el quinto quedó más abierto Alpina Team. Curva en los 900, sexto Norton, séptimo Mr. Santi, octavo Rossi Flamingo, noveno Optimus, décimo Special Soldier. Última ubicación para Chipoleti. Comienzan a girar la curva, Puerta de Londres en la delantera, segunda Maines Isse, tercera está contenta, cuarta Prima Stars, quinto Alpina Team, sexto Norton, ingresaron a tierra derecha. Tres casi iguales por el lado interior, Puerta de Londres, por el centro Maines Isse, por fuera está contenta. Cuarta Prima Star en los 400, quinto por fuera Alpina Team, sexto Norton, séptimo Chipoleti, está contenta a corta distancia. Pasa al primer lugar, segundo por los palos, queda Puerta de Londres, tercero Norton, cuarto Cicard Chipoleti, quinto Masadito Alpina Team, 200 metros finales, está contenta, medio cuerpo, ventaja, aumenta uno. Chipoleti atropella por los palos, va a pasar al segundo lugar, sigue en la delantera, está contenta, segundo Chipoleti, tercera Puerta de Londres, a corta distancia Chipoleti, los últimos metros, está contenta, le da ventaja, estrecha llegada con Chipoleti. El tercero quedó Puerta de Londres, cuarto Norton, quinto Alpina Team, sexto Special Soldier, séptima Prima Star, octavo, Mr. Santi, último lugar es Rossi Flamingo, Optimus, Maynesice, estrecho el ganador. Dúo décima carrera y el triunfo de está contenta, mantuvo con Felipe Enríquez, para el tute de Perico, fue nada menos que la favorita y ganadora hija de Gastat, a tres con cuarenta, luego el número siete Chipoleti, una vez más en la definición, a cuatro cincuenta, tercera el tres Puerta de Londres, a diez con sesenta, esperamos el orden oficial. Dúo décima carrera, primero el nueve está contenta, segundo el siete Chipoleti, tercero el tres Puerta de Londres, cuarto el ocho Nordstrom, quinto el doce Alpina Team, ganada por media cabeza, el tercero a un cuerpo, un cuarto, el cuarto a dos cuerpos, tres cuartos, el tiempo un minuto, nueve segundos, veintiúnas centésimas. Partieron, Mr. Santi en la delantera, segunda Puerta de Londres, la Quigueli pasa a primer lugar, segunda Maynesice, tercera está contenta por fuera, cuarta Masalita, Prima Star, en el quinto quedó más abierto Alpina Team, curva en los novecientos, sexto Nordstrom, séptimo Mr. Santi, octava Rossi, Flamingo, noveno Optimus, décimo Special Soldier, última ubicación para Chipoleti. Comienzan a girar la curva, Puerta de Londres en la delantera, segunda Maynesice, tercera está contenta, cuarta Prima Stars, quinto Alpina Team, sexto Nordstrom, ingresaron a tierra derecha, tres casi iguales por el lado interior, Puerta de Londres, por el centro Maynesice, por fuera está contenta, cuarta Prima Star, en los cuatrocientos, quinto por fuera Alpina Team, sexto Norton, séptimo Chipoleti, está contenta a corta distancia, pasa al primer lugar, segundo por los palos, queda Puerta de Londres, tercero Norton, cuarto Sicar, Chipoleti, quinto Masalita, Alpina Team, doscientos metros finales, está contenta, medio cuerpo, ventaja, aumenta uno, Chipoleti atropella por los palos, va a pasar al segundo lugar, sigue en la delantera, está contenta, segundo Chipoleti, tercera Puerta de Londres, a corta distancia Chipoleti, los últimos metros, está contenta, la ventaja estrecha llegada con Chipoleti, el tercero quedó Puerta de Londres, cuarto Norton, quinto Alpina Team, sexto Special Soldier, séptima Prima Star, octavo Mr. Santi, último lugar es Rossi Flamingo, Optimus,